¡Acción! Si no te rindas en tu mano viste mejor, no me lo dejo Y sigues loco, quiero que viste junto para me tu mejor Si con tus ganas me quisieras corrotar Y con tus dientes me quisieras tu besar Tu me lo dejo, si no te rindas en tu mano viste mejor, no me lo dejo Y sigues loco, quiero que viste junto para me tu mejor No me lo dejo, si no te rindas en tu mano, quiero que viste junto para me tu mejor No me lo dejo, si no te rindas en tu mano, quiero que viste junto para me tu mejor Yo lo que quiero es que me vuelvo a cruzar, mi locador no es tu cuerpo de animar Si con tus ganas me quisieras tu abrazar, y con tus dientes me quisieras tu besar No me lo dejo Yo soy el lobo Yo soy el lobo Quiero bailar contigo en el lugar Yo trabajo en la prima Yo soy el lobo Yo he comprado un anillo Yo soy el lobo Yo soy el lobo Quiero bailar contigo en la agenda ¡Ah! La basada no quiere Pero no se te fijas Que la guerra No podamos demorar Se acabó lo que se daba, pa' casa, los putos nietos.